Pero no es que me importe tu vida, Choca, pero la Corina te ha aguantado unas pobrezas tremendas, pero tremendas. Tremendísimas. Sí, porque mirá cuando vivían allá en Santa. Entonces, como cuatro o cinco láminas tenía la champita de ellos, babos. Cinco. Y... Nadie lo arregló. Nadie lo arregló. Yo vi esa champita porque estuvimos allá con Michael. Yo creo que hasta el salón se iban a pedir comida de esas regaladas, que van a andar. Yo vi en el dos. O sea que aquí hay cinco personas metidas adentro, babos. Vamos a mostrar dónde vive Marvy y su esposa. Vamos a ver adelante. Ah, bueno, sí, ahí estamos nada más, ve. Esa es la pura orilla también, babos. Sí, a ver, cuando llegue, aquí nos asolta el agua también, babos. Ah, sí, pues ahí todo, babos. Básicamente solo entran las dos camas, babos. Sí, solo las dos camas. Las dos camas y un pedacito de espacio para hierbar. Yo creo que la casa está de cuatro por tres nada más. Ah, mira, pues. Sí, pues, sí. Bien, nada más. O sea que esta es la pared de ustedes, ¿no? Sí, no sé. Hola, público bello. Buenas tardes. A esta hora me gustaría compartirle, pues, mi manera de pensar a cada uno de ustedes con relación a lo que le dijo Marvin Achoca. Esperando no ofender a nadie con lo que hable en este video, si llegara a pasar de antemano, les pido mil disculpas. Pues, como ustedes pudieron escuchar al inicio del video, pues, les compartí un pequeño clip en donde el Marvin le dice a Achoca cómo es que él como marido tenía viviendo en aquel entonces a Corina. Por supuesto, seguida de ese pequeño clip, yo también les compartí otro pequeño clip en donde ustedes pueden observar cómo es que Marvin tenía viviendo en aquel entonces a Corina. Y, lamentablemente, hoy en día ya no queda absolutamente nada de aquella humildad que nos mostró Marvin en aquel entonces. Pero como, pues, él se quiere dar de muy importante, de muy sabio, de muy hogareño, de muy responsable y de que ha sido el mejor partido que han podido tener las mujeres que han vivido con él. Pues, entonces, me gustaría compartirle mi manera de ver las cosas basándose a lo que he observado de él con relación a todos los videos que nos han mostrado. Porque, por supuesto, no tendré un criterio distinto de algo que desconozco. Pero, basándome a lo que he observado en los videos desde el día uno que lo conocí, pues, le puedo decir de que no es bueno lo que está haciendo. Porque nosotros, como seres humanos, nunca debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos. La vida da muchas vueltas y podemos regresar siempre al mismo lugar. Ya ven lo que ha pasado en la vida de él. Él inició intentando superarse. Logró su superación y cuando tuvo la superación, entró la prepotencia en su vida, en su corazón. Y él, después, se convirtió en una persona petulante, egocéntrica, altiva. Que, lamentablemente, lo único que logró eso negativo en él fue derrotarlo una vez más. La humildad puede llevarte lejos sin olvidar quién eres y hasta dónde puedes llegar. Él, si se recordara de esos valores morales, creo que podría reflexionar y cambiar el rumbo de su historia. Porque la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino es pensar menos en ti mismo. Como, por ejemplo, lo que ha pasado en su vida de este joven. De que él ha creído que el ser humilde es solamente pensar en lo que él ha tenido que atravesar. Todo su sufrir, todas sus necesidades. Pero no se da cuenta que también hay otras personas que han sufrido lo mismo. Pero que, sin embargo, saben perfectamente que si son humildes, se mantendrán donde Dios los ponga. Pero si pierden su humildad de la noche a la mañana, pues entonces, ¿qué lograrán el día de mañana? Pues nada más y nada menos que la derrota. Es bueno construir nuestro carácter, manteniendo la humildad y nunca olvidar de dónde Dios nos ha librado. El esfuerzo y la humildad son los cimientos sobre la cual construiremos nuestro mejor futuro, nuestra mejor versión. Porque el dinero hace personas ricas, el conocimiento hace personas sabias, pero la humildad hace grandes personas. Así que el Marvin tiene que procurar ser un poco más humilde y dejar de ser menos petulante. Dios con cada uno, nos vemos en la próxima.